bueno mi gente aquí empezamos vea vamos saliendo apenas cargando rumbo donde digan o digan sólo la gente desde limón hasta guanacaste vamos van a ir viendo todo el camino así que no se despeguen que va a estar bonito este vídeo ahora bien gente bueno mi gente vamos saliendo ya ahora hacia la pesca y vamos cuadrilla miedo carlos por aquí carlos miguel está jugo ya va el capitán que ama hay que la delante o para afuera y ¿Puedes ir a baranguelas? No, no digas eso Haga la espada Tenemos un parque ¿Puedes ir? No ¿Es lleno? No Bueno mi gente, ahí está Carlos Con el primero Eso, todo lo bueno Carlos Vamos a ver Siente doble movimiento A ver, levántelo, levántelo A ver, levántelo, levántelo Ajá, dos ¿Ves ahí? ¿Ves ahí? Ajá Que veo a huevos a Miguel A ver A ver, dos Ajá A ver, dos en dos Carlos Bueno Bueno, Carlos viene de nuevo para arriba con algo Y algo grande Dice Vamos a ver si es cierto Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está ¡Va a ver, va a ver! ¡Mire cómo lo trae! Claro, corazón le da a los de la cola. Bueno, mi gente, mi gente, eso lo ve. Ahí está Michael, adelante. Aquí viene Carlos. Y allá está Miguel también. Los tres se engancharon. Vamos a ver. ¿Está más creado? Miren, pero usted se los hace robados. Vea el de Miguel, enséñmelo aquí, enséñmelo aquí, Miguel, Miguel, Miguel. Ya, solo bueno, Miguel. ¿Cómo era que usted decía? Vea, Miguel, ahora sí. Hágale, Miguel, a ver si es cierto. Es de cámara, papá. ¿Ese sí promete? ¿Promete? Promete. Ah, bueno. Lojo. Ah, sí, vean a Miguel, gente. Vean a Miguel. Calidad. Solo bueno. Por ahí está Miguel, por aquí está Michael, por aquí está Carlos. Ahí viene. Ahí viene. Sube. Va para arriba. Lo sube. Ah, parquito. No, pargo, pargo. No, la calidad aquí, bro. Ahí está, ahí está grabando. Ahí estamos grabando, Miguel. Dígame, 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 ¿qué es una anguila? Yo viene como asustado. Es que venía en el rodeado. Es como viene. Es como viene. Y después, cuando me han teniendo, se van a... Una gallina, ¿eh? Así está, está bonito. Todo lo bueno. Liberación. Dígalo, 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 Miguel, dígalo, ahora sí. Viene. 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 No usa esta. No juega. Lo redondea. Lo redondea. Lo redondea. Lo redondea. Lo guapotea. Y así. Ay, 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 ay. Qué buena, man. Déjame felicitar a los compañeros. Vea, mi gente. Ahí está el parguito. Luego, Miguel. Luego. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Viene, viene. Venga, llegó a chupar. Ah, bueno. Ah, qué bueno. Mire, gente, enganché yo, enganché, enganché. Sí, yo lo he escuchado que le dicen conejo. Esa hasta ahora lo escucho, veanlo, gente. Ahorita se los enseñamos un poco mejor. Vea, parguito, parguito. Parguito, mi gente. ¿Tiene fuerza? ¿Ah? Tiene fuerza esa. 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 Sí, claro. Veanlo, mi gente. Dice que se conoce como curvina vaga o como pesconejo. Ahí está. Mi gente, ahí lo traemos. Vamos, parguito, veanlo. Parguito, mi gente, parguito. Todo lo bueno. Aquí todo lo bueno. Aquí todo lo bueno. Bueno, mi gente, tenemos otro. Ahí está, otro parguito. ¿Qué pasa, Carlos? Sí, está enganché, enganché, enganché. Ah, oiga, gente, oiga. Ah, está enganché. Ah, está enganché. Es, parguito. ¿Vean? A ver. Ah, sí, ahí está. Un parguito. Vean, mi gente, aquí tenemos algo enganchado. Vean, dos parguitos. Vean, gente, esa es la carnada que estamos usando. Caballa. Ahí está Michael fileteándola y haciendo las carnadas. Caballa, estamos pegando los pargos. Suba como dos metros. Llega hasta el fondo y sube. Vean. Y eran dos, pues que se me soltó más grande. Vean. Sí. Vean. Vean. Ya. Están piscine. Vean. Vean. ¿Cuál es el dedal? ¿Qué hicieron los dedales? Los de Bogotá. Ahí está Carlos enganchado. Ahí tiene uno. Oígala, oígala cómo suena. Sí, yo no sé. Oígala, hasta que suene. Oígala. Ya estoy cansado. ¡Jálela! ¡Jálela! Si no es uno, son dos. Todo el día es el primer pique que me siento. Ya me estás haciendo. Ya, violento, violento. ¿Qué está? ¿200 metros ya? A ver si levanten. ¡Levanten aquí! ¡Carlos! ¡No, hombre! No, no, el otro se soltó, güey. Ah, el otro es el grande. Sí, claro. Ya, lo gente, esperían dos. Sí, claro, el limón es más difícil. Vea, gente, ahí traemos, ahí traemos. Esparguito, vean, esparguito. Y Michael trae, me parece. Esparguito trae también, veanlo. Ahorita iguales. Vean, aquí está la carnada, vean. Así se pica. Son aquellas caballas grandes, ahora salgamos una. Esa es la que estamos usando. Vean, Carlos, de una vez, de una vez. ¿Qué pasa con Miguel? ¿Y con Miguel? Guapo, Miguel. Veo como un cubito. ¿Ah? Se apagó. Se apagó, ¿verdad? Después de tanto, ¿qué apagó? Se apagó. Ah, bueno. All right, papito. Vamos a ver el de Carlos. Carlos, vamos, súbala, 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 papá. No, 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 diga eso, no diga eso. Vean, ay, chatarrilla, qué buen parco. Bueno, mi gente, otro enganche más. ¿Está bien, Carlos? A ver, gente, oiga cómo está. Carlos, Dila, Miguel, Hugo. Gente, es que Carlos espera el segundo pique. Vean, así, de subir de dos en dos. Así, ¿verdad? Está bien. Está bien, mi gente. Bueno, mi gente, estoy enganchado. Ay, ay, ay. Hágale, faja, hágale, faja. No, recoja. Si ya no le pico, recoja porque está cayendo y picando. ¿Ve lo que sale? No, no vi. Uh, vea qué buena cabrilla. Uy, vea qué buena. Vea, gente, vea, gente, una cabrillita. ¿Verdad? Ay, me disculpo. Humildemente. Están puestos, nada más de bajar. Bueno, mi gente, otro enganche. Enganche doble, porque Michael trae también. Ah. Aquí, no, solo cayendo. La agarran, bajando. Vea, parquito. Parquito. Está bueno. Carlos, ¿y usted trae? ¿Ah? ¿Trae? No. Ah, no, Carlos, esa no trae, gente. Hola, sí. Trae el ojo. Vamos a ver si es cierto. Ah, vea lo que bonito. Bueno, va. Ese, eh. Bueno, mi gente, venimos con el otro. Aquí es bajando y trepando de una vez. ¿No hay paquete? No hay paquete. No hay paquete. Díganos los dos. Eh. Végalo. Ah, ahí está. No hay paquete, gente. Ay, disculpen. Ay, disculpen. Végalo, mi gente. Parcorte. Ocho rojos de limón, vale, este parco ya. Serviré en un plato. Claro. ¿Trae, Capi? No, se me fue. Ah, como así. Sí, la grande. Repóndelo, repóndelo. ¿Cómo así que se le fue? Ah, qué lástima. No, pero ya lo repone. Ya, ya lo repone. Ya, ya lo repone. Ya, ya lo repone. Eso, veanlo. Y viene, viene jalando cuerda. Viene jalando cuerda. Fargo, Fargo en camino. Tómela. Uy, la soltó. Ahí está, ahí está, enganché. Los dos. Ah, ¿puedo sacar al de ellos o yo creo? El Capi está bien. Vea, ja. Vea, bien, pa. Ya, ya lo regañaron. Miren, no, esta no cuenta, gente. Esta no cuenta. Este no cuenta. Ya le estás cobró al Capi. Está bien, el Capi. que ponerle a? hey! que esta? vean el del camping que bueno! que no tiene el camping esta viendo esta ahí ¡Miguel! Bueno mi gente, ya terminamos Ahí está Bueno mi gente, solo comiendo pescado Ahí está Carlos llenándola Todo lo bueno ¿Después siguen la comida de pescado? Todo lo bueno ¿Después siguen la comida de pescado?